Si tú te vas, yo me voy, ¿con quién se queda el perro? ¿Con quién se queda? Bueno, a tu lado estás viendo Planá, estamos hablando de ellos, de las mascotas, perros y gatos y los beneficios que nos aporta. Ahora hablo de un beneficio, pero que te aporta Cable Hogar, el cable de tu ciudad. Se trata de Express, lo nuevo de Cable Hogar, podés mirar, navegar, hablar más rápido, más fácil y con la mejor tecnología en la comodidad de tu casa. Pedilo ahora a www.express.com.ar o llamanos a 0810-555-3977, ahora Nueva Zona, Puerto Norte, Avanza, Cable Hogar, el cable de tu ciudad. Bueno, se tranquilizó. Está en confianza, te das cuenta y está feliz. Está allí, apolillando un poquito, feliz. ¿Y en qué te contribuyo, Marta, como persona? Porque 13 años junto a vos. ¿Qué crees que ha impactado en la influencia que tuvo Bijou en vos? Bueno, primero me ayudó a sobrellevar con mucho amor una enfermedad bastante delicada que tuve. Me acompañó y bueno, ella me dio todo su amor y estaba todo el día conmigo. ¿Y notabas esa presencia y ese afecto? Total, total, sí, 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 sí. Bien, bien. Ahora es un bichito que aparte de conmigo, con toda la gente que viene a casa, es afable, le hace juego, le mueve la cola. ¿Cómo te pones cuando Bijou por ahí tiene una enfermedad o cae un poquito? Preguntale al doctor Cocia. Ajá. Me desespero, llamo por teléfono, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y allá me voy, a las 11 de la noche, a las 12, lo que pueda. Lo que sea, ¿no? Sí, sí. Se pone mal. Me desespera, te diría, sí, me desespera porque me duele verla sufrir, te das cuenta. ¿Y Bijou qué espera cambio de tanto afecto? Y afecto por parte de uno, y amor, y caricia, cariño. Claro. Espera un poco, ¿no, Carlos? Los animales dan. ¿Dan permanentemente? Los animales no nos piden nada. Claro. Es decir, yo creo que justamente una de sus grandes condiciones de ello, que nos diferencia, es que los animales están para dar y no para recibir. Sí. Pero un afecto para ello es todo. Sí. Es el gran premio que le podemos dar. Bien. Y eso lo vemos todos. Yo la escucho a ella y esto es una cosa de todos los días, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué significa? El mismo hogar de ancianos de Calla Yola, visitarlo a estos ancianos con sus mascotas, dan horas. Es decir, acariciarlos a ellos, es realmente, es real, le da una paz, una tranquilidad. Claro. Y eso es lo que a veces decimos de la famosa terapia o de la famosa zooterapia. Con el contacto, con la caricia. Con el contacto. ¿Cómo es un día, Luis? Está todo el día junto a vos, ¿no? Ella está día y noche conmigo, está en mi trabajo, me acompaña siempre hasta cuando voy a hacer compras con la camioneta, ella está siempre conmigo. Porque además tiene un tamaño ideal, no ocupa demasiado lugar. Tiene un tamaño ideal, ¿verdad? Y cuando no la bajo en algún lugar me dicen bajala y son negocios que por ahí no quiero que... Pero a lo que venían hablando, fíjate lo que es un perro. Sí. Un indigente en la calle, sin comida, sin agua, tirado, en la peor miseria, tiene un perro al lado fiel, pero fiel. Y dije perro, ¿eh? Sí. Porque no lo sigue otro animal que no sea un perro. Claro. Entonces es incondicional, como decía. Y doctor Cosia, ¿qué es esto, por ejemplo? Es un objeto. Un objeto. ¿Y esto? Y eso es un sujeto. Bueno, viniendo a cuenta de eso, ¿por qué no contás algo de lo que pasó en Brasil con los chimpancés? ¿Qué pasó en Brasil? Esto fue así. Sí, es decir, acá se hizo una jornada ahora porque Rosario va a tener el año que viene una oficina que viene a ser una fiscalía animal. Vas a hacer una denuncia donde vas a ser atendido exclusivamente por denuncias de maltrato de animales. En Brasil había un mono encerrado, un chimpancé, y fue a la justicia porque se pidió la libertad de ese mono. Y ahí es cuando se emitió un habeas corpus para que este mono sea liberado. En ese momento se muere el mono. Fue una muerte hasta sospechosa porque dejaba un antecedente en el mundo donde los animales iban a tener derechos, pero derechos, digamos, como seres humanos. Así que esta es una historia que recorrió el mundo correspondiente. Y esto es lo que dio pie para que nosotros podamos creer. No permitir la instalación de circos con animales, el mismo zoológico, el sufrimiento que esto generaba. O lo atendés bien o no tiene que haber ese tipo de espacio. Y ahí se dijo de los chimpancés que eran personas no humanas. Personas no humanas. Así lo declaró el juez. Claro. Bueno, así estamos, compartiendo los beneficios de las mascotas. Y esto, ¿cuándo se va a crear para denunciar maltratos hacia los animales? Ya está en este momento funcionando la oficina, pero se va a hacer algo con policía especializada. Va a participar el IMUSA, va a participar toda la parte municipal. O sea, esto va a estar al estilo de otros países del mundo. Bien, bien. Perfecto. Ahora estamos hablando de Saboy porque se acerca diciembre. Y diciembre es el mes de los festejos. Y Saboy Gran Café te propone que recibas el 2015 con una cena show inolvidable. Un excelente clima, un exquisito menú gourmet. Te esperan junto a tus afectos para darle...